Personera de Perú Libre en Miami denunció que hubieron irregularidades por parte de personeros, presidentes de mesa y consulados simpatizantes de Fuerza Popular, donde se rompieron muchas normas y se incitó al voto a favor de la candidata Keiko Fujimori, además de generar un lugar hostil para los simpatizantes de Perú Libre y de tratar de alterar los votos a favor de Fuerza Popular. Bueno, resumiré el asunto. Yo fui personera en las mesas de Tampa, Florida. Lo primero que quisiera decir es que no se nos permitió entrar para la apertura de mesas, a los personeros, a todos nos retuvo afuera. Cuando se nos permitió entrar fue para dar nuestro voto y a partir de eso poder movilizarnos en las mesas. Se vio en todo momento mucha familiaridad, mucha amistad. Tanto el personal del consulado, los colaboradores, los miembros de mesa y los personeros de Keiko eran muy amigos. Se sentaban en las mesas de sufragio, se sentaban los personeros, se sentaban los colaboradores sobre todo. He visto mucho eso. Entonces yo al indicar eso hecho el reclamo. Al principio el consul sí me hizo caso en un par de observaciones, pero luego cuando seguí caminando me di cuenta que habían mesas donde estaban induciendo al voto abiertamente. Traían los colaboradores del consulado, traían a la gente de las colas directamente hasta la mesa donde debían votar. Agarraban ellos la ficha, la cédula de votación y les indicaban cómo tenían que marcar, siempre indicando que tenían que hacer un cuadradito en el lado de Keiko. Entonces yo pasé, como yo estuve caminando, dije esto suena raro. Volví a dar vuelta y gracias por votar por Keiko. Así lo decían, gracias por votar por Keiko, que estamos juntos y siempre hablando a favor de Keiko abiertamente. Y yo dije esto no va a pasar una vez más. Me paré en esa mesa y parece que el presidente me trataron de retirar. Le dije que me disculpe, pero no me voy a retirar porque estoy viendo irregularidades y me quedé plantada ahí. En un momento parece que el presidente se olvidó que yo estaba ahí y cuando llegó una de las señoras, como muchos de los votantes que dicen no sé cómo votar, cómo se vota, cómo se marca. El mismo presidente le dio la cédula y le dijo, se paró y le dijo o marca aquí o marca aquí sobre la foto y el símbolo de Keiko. Así, pero así. En ese momento yo levanté la voz y le dije un momentito, le dije, usted no puede hacer eso. Está incitando al voto, direccionando el voto. Y yo le dije a la señora, usted puede decir, puede votar o por el candidato a su preferencia marcando uno de los recuadros y no lo que es correcto, pero no. Llamé al cónsul, llamé a mi coordinador, el cónsul habló con él. Yo le expliqué al cónsul que ya eran tres veces que había visto la misma situación con ese presidente en esa mesa. Simplemente conversó, me dijo ya señora, no lo va a volver a hacer y no lo retiró, pese a que yo pedí que lo retire, porque yo ya no había confianza. Por ese motivo me tuve que quedar parada por más de cuatro horas en esa mesa para verificar. Y ha habido muchas intenciones, pero cada vez que se acordaban que yo estaba ahí, estaban como amarrados. Es más, puse a mi hijo, que fue a ayudar a apoyarme, como personero en esa mesa. Me dicen que durante el conteo iban a poner 75 votos para Keiko. Pero él, como no había visto el conteo porque le hicieron súper rápido, como de costadito, dijo por favor vuelvan a contar. Cuando volvieron a contar eran 65. Se habían equivocado. Ay, nos equivocamos. Bueno, corrigieron la equivocación y pusieron 65 votos en vez de 75. En esa mesa nada más. Luego, cuando pasamos al escrutinio, yo me fui a mi mesa. Todo resultó, bueno, tranquilo, no hubo mayor problema en mi mesa. Terminé y empecé a recoger las actas para Perú Libre, porque éramos solamente cinco, ¿cómo se llama? Estamos solamente cinco personas trabajando para Castillo, ¿no? Entonces, los queiquistas eran muchísimo más. Estaban invadidos. Yo creo que hasta habían dos por mesa. Era muchísima gente de Keiko, los personeros. A la hora que yo recojo, quiero recoger las mías, muchas de las personas, algunas me entregaron, recogí como 10 u 11 fichas, actas, perdón. Recogí como 11 actas. Seguí buscando. Muchos de ellos te decían que preguntaron al cónsul y el cónsul me dijo directamente, vino y me dijo que yo no tenía derecho a recogerlas. Ese es para los personeros. Y dije, disculpe, yo soy personero de Perú Libre. Tengo el derecho a recoger porque hay dos fichas en el extranjero destinadas para ese motivo. Uno para los caiquistas y otro para nosotros. Y porque ellos, todos ellos han recogido sus fichas y nosotros no. Insistió que no. Pero como yo seguí caminando y a las personas que se dignaron, los miembros de mesa, los presidentes que se dignaron entregarme las fichas, yo las recogí. A mí no me paró el cónsul porque ese es mi derecho. Y de pronto, llego a una última mesa, había una ficha dentro de un sobre ya guardado y le pregunto a la señorita, señorita, este sobre es para los personeros. Yo soy personera de Perú Libre. Le digo, ¿me podría entregar la ficha? Ah, no sabías que estabas aquí. Me dice, claro, la sacó y me la entregó. Me voy al lado donde estaban los demás personeros de mi grupo y de pronto viene el cónsul, pero molesto. Usted es un problema, señora. Está causando tanto problema. Ya me han dicho que se ha robado una de las actas. Tiene que devolverlas. ¿Qué? Le dije que me he robado. Sí. Y le dije, yo no me he robado nada. Le dije, ahí estaba a mi lado la señorita que asustada, la muchacha de la mesa. Era obvio que no era miembro de ellos porque estaba simplemente asustada, desconcertada. Y la señorita asustada y le digo, ok, señorita, le digo, usted, le pregunté yo si tenía la ficha para los personeros. Sí. Le pedí si usted me la podía entregar. Sí. Usted retiró el acta de la bolsa. Sí. Usted me la entregó. Sí. Ok, señor cónsul, yo no le he robado. Me la ha dado porque esto pertenece a los personeros de Perú Libre. Me dijo, no, no te lo vas a llevar. Y me arrancó todas las fichas que yo tenía en la mano, que las había colocado en una bolsita, me las arrancó y empezó a buscar así. Y hasta que sacó, toma, se lo dio a la chica y la chica se fue. Bueno, y la llamé para poder al menos tomar una foto. Pero y me hicieron, yo estaba rodeada de fujimoristas. Estaba textualmente, parecía un ring. Yo estaba asustada, estaba sola en el medio. Bueno, no tenía miedo, pero estaba solo en el medio. El cónsul frente a mí, la muchachita del costado y todos los fujimoristas en círculos así rodeándome. Y también les quiero decir que no solo en ese momento, sino durante todo el proceso ha habido mucha ofensa para nosotros. Nos han mirado mal con la mirada, con palabras, con actitudes. A donde yo caminaba tenía tres fujimoristas atrás mío vigilando todo lo que yo miraba, todo lo que yo hablaba, todo lo que yo hacía. No nos han permitido usar cámaras, por eso no tengo las fotos para eso. Sin embargo, si tengo la fotografía del presidente de mesa que realizó esos actos, yo tomé esa foto porque fue uno de los primeros incidentes que hubieron y no sabía que no podía usar la cámara. Entonces le tomé la foto. Le dije, tengo hasta la cámara y el cónsul me dijo que borrara las fotos. Me han pedido que borre las fotos. Yo he dicho, no las voy a borrar. Y eso ha sido así. O sea, un abuso total por parte del consulado que ha estado todo coludido. Se los digo porque estaba ahí. Todos eran tíos, amigos, compadre, hermano, hijo. Era una. Toda la familia completa estaba ahí. Yo también quería reforzar a lo que hablé anteriormente. Pues sí, definitivamente la discriminación ha sido aplastante. En nuestro caso hemos ido cinco para ochenta mesas. Hemos luchado lo más que hemos podido. Y como dijo Violeta, hemos las mujeres somos fieras. Nosotras somos. Hemos luchado, hemos dado cara, nos hemos enfrentado y hemos trabajado por convicción. Quiero añadir que yo no he sido personera porque alguien me invitó ni porque esté relacionada con alguien. Yo no soy comunista. Yo no tengo vinculación absolutamente con nadie. Yo me ofrecí. Yo busqué al partido para ofrecerme como personera por convicción, por justicia social, porque me duele ver nuestro país así, porque yo ya estoy bien y no quiero que mis hermanos sigan mal. Entonces lo que yo quiero que la gente sepa que esa constante humillación de llamarnos comunistas, resentidos, amargados, flojos, dicen que no trabajamos, increíble. Y todas las palabras que caen sobre nosotros, que nosotros hemos aguantado, lo hacemos por amor a nuestro país. Nosotros sí hemos votado por amor. Nosotros sí hemos votado por justicia y no por los intereses de alguien. Porque el profesor Castillo es una persona limpia, porque creo en él, porque el pueblo lo ha escuchado. El trabajo que se ha realizado en la embajada, a través del consulado, ha sido pésimo el manejo. Mucha desigualdad. Los bujimoristas han sido gente muy agresiva, insultándonos, llamándonos la atención, mirándonos con desprecio. A mi hijo, que estaba ahí paradito, se pasó un tipo y le dijo, mejor me voy de aquí, porque no quiero estar al lado de este comunista. De la nada. Y a mí cuando me han querido decir cosas así, me estás vigilando cuando yo caminaba. Sí, los estoy vigilando. Hay una tensión constante. Y repito, muchos de los colaboradores del consulado y de los personeros han estado sentándose en la mesa de sufragio como si nada. Muchos con uniformes han sido parte de los miembros de ahí. Ahora, yo no sé en qué momento entraron ahí, porque habían sillas vacías y de pronto esa gente empezó a moverse, caminaban, se sentaban ahí, llevaban gente, traían y se seguían sentando, agarraban los papeles de la mesa. Ah, yo no sé si es normal, pero se supone que el conteo de voto a la apertura de la mesa te tiene que dar una cantidad determinada de cédulas de acuerdo al número de votantes en tu mesa. Desde que entramos, notamos que había unos tajos así de cédulas. Era impresionante. Entonces, ¿por qué tantas cédulas? Es más, cuando se terminaron las votaciones y pasamos al conteo, el 80% de las cédulas que estaban ahí se han roto, han estado en blanco. O sea, no sabemos por qué han pasado muchos pasos que debieran de haberlos hecho con anticipación. No sabemos la razón por la que han habido tantas cédulas a disposición de los miembros de mesa. Así como hubo lo que expliqué antes de que en la mesa de mi hijo se confundieron contando 10 votos más para Keiko, se confundieron. Multiplique eso por todas las otras mesas que habían en el lugar, donde no habían personeros porque no teníamos manos para todo eso. Multiplique usted. Por eso es que por lo menos en Florida Keiko ha ganado de una forma tan aplastante. También quisiera agregar el agradecimiento a todos los miembros, porque yo sé que la mayor parte de personas que hemos ayudado no lo hemos hecho con un interés. Lo hemos hecho por amor. Lo hemos hecho por convicción y para que nuestro Perú salga adelante. Tenemos que buscar la unión. Tenemos que buscar lo mejor para todos. Bueno, gracias a todos. Sigamos unidos. Ahora empieza nuestro trabajo. Unidos. Tenemos que jalar ese otro 50% de peruanos que sí son buenos. Yo tengo muchos amigos, familias que lamentablemente han sido dominados por el miedo y que votaron por la señora acá. Pero es el miedo. Son gente buena y trabajadora. Señores, unámonos. No odios. Unión. Jalemos esa mitad. Que sepan que el trabajo del castillo va a ser para el pueblo, para todos. Gracias. Como se recuerda, una personera grabó como increpaba Jaime Bailey reclamándole por la arbitrariedad con la que se estaban llevando las elecciones en Miami, donde encargados y personeros publicitaban a viva voz al partido de Fuerza Popular. Y tú, ¿qué opinas de las declaraciones de la personera de Perú Libre en Miami sobre las irregularidades que hubo? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias.